Como en un film tres te lloré, cuando vi tu carta crué Como un juego todo acabó, mas fui yo y me perdió Me llama y dice que aun me ama, no aguanto mas, tanta soledad Oh no, cuando se fue lloro mi alma, no hay vuelta atrás, lo mío mas Me llama y dice que aun me ama, no aguanto mas, tanta soledad Oh no, cuando se fue lloro mi alma, no hay vuelta atrás, lo mío mas Como en un film tres te lloré, cuando vi tu carta crué Como en un juego todo acabó, mas fui yo y me perdió Como en un film tres te lloré, cuando vi tu carta crué Como en un juego todo acabó, mas fui yo y me perdió Tu sabes que te quiero, no me hagas daño, niña rica Locura lo que haré por ti, mi novio Me llama y dice que aún me ama No aguanto más tanta soledad Oh no, cuando se fue lloró mi alma No hay vuelta atrás, lo mío más Ella me dice que aún me ama No aguanto más tanta soledad Oh no, cuando se fue lloró mi alma No hay vuelta atrás, lo mío más Fui un triste lloró, no vi tu gente cruel Con un juego todo acabó Más fui yo el que perdió Con un film de este lloró No vi tu carta cruel Con un juego todo acabó Más fui yo el que perdió No hay vuelta atrás, lo mío más No vi tu carta cruel Con un juego todo acabó Más fui yo el que perdió Como un film de este lloró No vi tu carta cruel No hay vuelta atrás, lo mío más Con un juego todo acabó Con un juego todo acabó Mash fui yo el que perdió Sabes que te quiero, no me hagas daño No digas lo que haré por ti Los tigres Como en un film triste lloré, cuando vi tocarte cruel Como un juego todo acabó, más fui yo el que perdió Me llama y dice que aún me ama, no aguanto más Tanta soledad Oh no, cuando se fue lloró